Antes incluso de que comience a amanecer, el chino Wan Peifei ya está levantado y tiene preparado todo lo necesario para emprender el viaje de regreso a casa para celebrar el Año Nuevo. Para ello debe recorrer la distancia que media entre Pekín, en donde trabaja como repartidor, hasta su localidad natal, Yunchen, situada en la oriental provincia de Shandong. Wan es uno de los millones de trabajadores chinos que vuelven estos días a sus hogares para celebrar el Año Nuevo Chino, la festividad más importante del país y en muchas ocasiones la única oportunidad que tienen sus ciudadanos de reunirse con sus familias. Desde mediados de enero y hasta el próximo 21 de febrero, China vive la mayor concentración anual de viajes, en un periodo en el que se espera que se realicen 3.000 millones de traslados, sobre todo por carretera, pero también por tren, la opción estrella para los trayectos de larga distancia. Para Wan, el recorrido de 600 kilómetros comprende innumerables intercambios de transporte que incluyen desde el metro al tren o el autobús e incluso ir a pie. Al final del camino esperan a Wan, su mujer y sus dos hijos, un niño de 6 años y una niña de 9 que esperan, como cada año, celebrar con él estas fiestas. El próximo 28 de enero, el gigante asiático dará la bienvenida al Año del Gallo Rojo de Fuego, uno de los 12 signos del Zodíaco Lunar que representa la madrugada y el despertar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!